¡Suscríbete al canal! Buenas noches, estimados amigos que nos siguen a través de Acredor Político, que es la matriz, vamos a decirle así, y en las redes sociales, sobre todo este espacio de Aunque Duela, y aunque duela se dice, y aunque duela lo hacemos, es para nuestros seguidores en redes sociales, que puedan compartir, puedan criticar, analizar, opinar, a través de las redes sociales, y para eso estamos en ese lapso de 45 minutos. Toño Garibay. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amigos, que Domingo a Domingo, aunque duela, están aquí con nosotros presentes, y aunque haga frío, estamos en el calor político, y sobre todo el que está aquí, mi buen amigo Salvador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Qué gusto tenerte por acá. Aquí estamos. Te veo muy primaveral. Sí, me salí muy primaveral. Don Joaquín, buenas noches, gracias por la atención. Aquí, dijeran, en estos tiempos, siempre fieles. Ah, ahora sí. Volvemos, vuelve a estar de moda. Te pusiste el dedo en la llaga, pero de volada. Sí, hombre, no, ya renunció el... Ah, hay un asunto. Ah, no sé, se nos están, este... Aquí hay un cartón, ah, es un meme, ¿qué es? ¿Cómo está? Es de tercera llamada. Chapo a escena, que se me cae el país entero. O sea, el asunto del Chapo es algo que debía uno de ver y de analizar todo lo que está habiendo alrededor de esto, ¿no? Como que se está habiendo mucha polémica. ¿Por qué fue un día antes de la toma de posesión? ¿Por qué no el mero día? Si es verdad que lo están dando como premio o no como premio. Y, por ejemplo, en este meme, como que es el teatro para tapar o para cubrir el interés de la mayoría de la población por algunos otros temas que verdaderamente están... Pues el gasolinado, sobre todo. Los gasolinas que están... Pero no sé, la gente no sé, están todos los fines de semana. Hoy tuvieron muchas ciudades de Veracruz, en la Ciudad de México, en muchas ciudades veracruzanas. Sí. Y en otras partes del país está la gente en contra de que se revierta ese... Y fíjense, no sé si ustedes han notado, pero, por ejemplo, yo la gasolina que normalmente cargo, vas, por ejemplo, pides gasolina magna y luego no hay, hay premio. Ah, sí. No, no, fíjate. No sé si... En algunos lugares dicen que hay escasez, pero se me hace raro porque a mí nunca me había pasado esto, por lo menos aquí en Jalapa, que... Es que la mayoría está muy cara y ya no se venden tantos. Es muy cara. Bueno, entre otras cosas, bueno, entre los temas aquí locales, pues sí causó mucho revuelo hoy que el señor Fidel Herrera renunció al consulado en Barcelona y viene para responder las acusaciones que le ha hecho Miguel Ángel Linares, dice él para defenderse, va a estar en Veracruz, en su domicilio, y viene para aportar a Veracruz lo que tiene él, digamos, de acervo en la política interna. Política interna lo llama, ¿no? No, hombre. No, no, don Fidel, no, no, no venga a eso. Ocúpese de corregir los errores en que incurrió, que no nos hace mucha falta su asesoría. El asunto es que le invocó Miguel Ángel Linares cuando presenta la denuncia y cita el nombre de Fidel Herrera. Sí. Lo invocó. Y cuando lo invocan tres veces, Fidel Herrera, Fidel Herrera, Fidel Herrera... Aparece. Aparece. Ah, te presentes. Sí. Ahí lo presentes. Madanza Azul. No, pero el señor Herrera viene porque viene la elección municipal, y viene a mangonear a todos sus cuadros, porque sí los tiene fieles, no hay muchos, ahí sí tiene la fidelidad con muchos, y viene para apropiarse del proceso. A ver si ahora sí ya como que respinga el PRI, ¿no? Con esto. Porque están muertos ahí. Nada más por comer la cara aquí de mi director. Esa cara dijo mal, que más que mil palabras, ¿eh? Pero pobre PRI, hombre, ¿sabes? Y viene él, o sea, ya su hijo ya está en el partido verde, las candidaturas del verde, bueno, ya dijo, pues se van a unir, ahorita lo vamos a ver más en detalle. PRI y verde. Pero ya en el verde ya está su hijo en la dirigencia, digamos, y él aquí trata de poner a alguien en el PRI, ¿cuánto tiene el control? Oye, Joaquín, es pregunta, es, a ver, ahora pongo el tema en la mesa. El asunto del PRI es que en estos momentos en los que está esto terrible, que denuncia gente en el tambo, todo este rollo, hace falta un liderazgo PRIista fuerte, lo que vulgarmente se dice un trabuco para lo que está sucediendo en el Estado. Digo, poniendo a un lado lo que pueda decirse de Fidel Herrera, finalmente lo platicamos antes de salir a cuadra, salir al aire, de que es un personaje PRIista que el lugar en el que lo pongas conoce a doña Susanita, que le ayudó en un momento determinado. Un populista. Un populista. ¿No será esa una de las razones por las cuales de pronto aparece escena? Y bueno, responde también a lo que tú estabas diciendo, vienen las elecciones municipales y lo que se necesita verdaderamente son figuras que jalen al electorado. Pero qué tipo de electores tienes. A lo mejor más que jalen, que sepan de estrategias electorales, porque la última vez que estuvo haciendo este trabajo Fidel Herrera fue en Oaxaca, y no es por nada, pero no dejó malos resultados. Está el gobernador Murat Hinojosa, 15 diputados locales. Exacto. O sea, dejó buenas cuentas al menos para el PRI en Oaxaca. Sí, o sea, sabe operar con las mañas que tiene el tío Fide. Porque, bueno, serán como hace rato decían, votos, que a lo mejor finalmente son votos. Sí, pero no se trata de eso. No se trata de que vengan a imponer tampoco a la gente. No, no, no. Quieren la misma banda, así como les dice Yunes, la misma banda repartirse los cargos, también las mochadas, porque se dan a ver si hay mochadas por ahí. Y finalmente eso, o sea, no estamos diciendo si está bien o mal, pero finalmente a un partido le puede llegar a funcionar, en este caso el PRI. Bueno, eso fue lo que vendió Miguel Ángel Yunes al PAN. Así es. Yo voy porque yo voy a ganar, yo sé cómo ganar. Sí. Finalmente sí les cumplió, aunque no era el mejor prospecto que hubiera habido dentro del PAN. Correcto. Pero bueno, lo que vamos a ver en estos próximos días va a ser bastante interesante, ¿no? Sí. No sé si sea bueno, malo o regular, pero sí va a ser interesante. Al menos en el escenario político se va a poner candente otra vez esta batalla que hablábamos hace rato, de Yunes contra Fidel. Sí, o sea, los veracruzanos estamos en medio de esa batalla de Yunes contra Fidel, ya tenemos varios años, y entonces va a estar otra vez el tira-tira, y a ver, y no, no, lo que menos importa somos veracruzanos. Importa ver quién gana la pelea. Eso es lo que es realmente lamentable, ¿no? Pues sí. Muy lamentable. Hay que lamentárselas. Lamentárselas. Inclusive, ahora, ya vimos el escenario pasado, gana con Duarte, ¿para qué ganó? En mala hora ganó. Es ganar perdiendo, ¿no? Es ganar para perder todo. Yo creo que aquí lo importante es de que la mayor parte de la población ya empieza a tener una cultura democrática, una cultura electoral. Ya no se van solamente con, ahora sí que con Atole con el dedo. Y bueno, esperaríamos a que en base a las experiencias, amargas experiencias que hemos tenido, la gente reaccione y verdaderamente se preocupe por emitir un voto que verdaderamente sea algo que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Pues puede ser una cosa la estrategia que él pueda tener, por ejemplo, Fidel Herrera, porque a eso viene, y yo soy seguro que viene, a la elección a ganarle al gobernador, o sea, para arrancarle lo que el PAN tiene en este momento. Ya se me olvidó lo que se iba a decir. Bueno, él viene a eso, pero no tiene la aceptación, no tiene la expectativa que antes tuvo cuando llegó nuevo a gobernar Veracruz, hoy no la tiene, o sea, hoy vienen y la gente está como en la reacción de las redes hoy, ¿no? Todo en contra que... Sí, es que todavía se le sigue achacando la paternidad de este pasado gobernador. Sí, es. Y ahora sí que tiene temas... Y ahora sí, los pecados de los hijos los está pagando el padre. Sí, y Yunes Linares se ha encargado de decir, fue todos los 12 años, son los 12 exenios de Fidel y de Javier Duarte. Y tiene razón, porque fue el primero que dejó una bonita deuda a Veracruz, Fidel Herrera, y la multiplicó el amigo Javier Duarte. No, y eso embarcó al Estado, en la economía del Estado, con la bursatilización y un montón de movidas choecas que tiene a Veracruz ahorita en la quiebra. En la quiebra. Sí, así es, así es. Ah, pues a ver, a ver qué sucede. Por vía de mientras, Fidel Herrera renuncia. Y viene a estar en Veracruz, viene a defenderse y viene a aportar a Veracruz. Oye, y otra... Siente la obligación moral. Y otra, o sea, también se dice, se rumora, se comenta, que otra de las razones también fuertes por las que él sale de la Secretaría de Relaciones Exteriores como cónsul en España, en Barcelona, es que no la lleva nada bien con el aprendiz, con Luis Videgaray. Con Luis Videgaray, ¿no? Vamos a ser amigos de Luis Videgaray. Con Luis nos va a ir muy bien. Pues sí. Y más que está aprendiendo, ¿no? Sí, aquí es de aprender. Así es. Ya lo dijo Videgaray, vengo a aprender a leer. También lo dijo Yunes. Sí. Hay que aprender a Duarte, hay que aprender a Fidel Herrera, a todos esos cálpices. Estamos en momentos de aprendizos. Ah, es aprender. Aprender. Aprender a leer. Así es. Y si me permiten, los interrumpo vía Facebook. Muchas gracias a todos nuestros amigos que a través de las diferentes redes sociales nos hacen favor de comunicarnos y expresar sus comentarios que son muy valiosos para este programa. En este caso, Erendira Zopil. Ah, ¿qué tal? Ya vemos que ya regresó de vacaciones, ya está aquí con nosotros. Dice, muy buena noche, saludos cordiales. También tenemos a Lobo Montañez. Díganme una sola obra de Fidel en la cuenca del Papaloapan. Pues dicen que nadie es profeta en su tierra. Creo que el kiosco ya le pusieron foco ahí en Lopatepec, pero de ahí afuera creo que no han sido muchas las... Y la ponen bien difíciles. Tiene razón, tiene razón. Bueno, pues sí, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, y le recordamos a quienes nos siguen que pueden participar con opiniones, por supuesto, críticas, señalamientos. De eso se trata, es como un agora moderna, ¿no? Así es. Lo que antes era el agora allá en Grecia, aquí es un agora en internet. Y sobre todo que cuando hay los comentarios como que se pone más caluroso el asunto. Sí, y bueno, todo gira en torno al PRI, en donde vino Lorena Martínez, una superdelegada. Deluxe. Es candidata a gobernadora allá en su tierra que no ganó. Aguascalientes. Aguascalientes. Fue candidata y no ganó. No ganó, no. Entonces, pero se supone que tiene muchas habilidades, pero aquí se le hizo bolas el engrudo con... Oye, ahora sí, habilidades, entre cuáles habilidades, sí, pero creo que sí se le ha puesto la cosa complicada, ¿no? Sí, sí, porque no logra cuajar esto y ya lo que llama la atención es que este sábado, me parece, ayer o antier... Sábado. Sábado emite un comunicado en donde dice que buscan a un veracruzano, así, capaz, que tenga la cara limpia, para que sea nombrado delegado del CEN. Un PRIista. Un PRIista, que sea delegado del CEN y haga funciones de presidente, que conozca todo el entorno político. ¿Eso nos lo dijo Diogenes también? Sí, también Diogenes estaba con una lámpara buscando a un... A un hombre justo. Un hombre justo. Oigan, pero aquí también hay que ver otras cosas. Los veracruzanos nos cosemos aparte en la cuestión de la grilla, ¿no? O sea, que vengan de otro estado a enseñarle a hacer chicles al señor Adams, o se está acá, amigo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Yo creo que es lo que le está pasando aquí a la flamante delegada. Ahora, ¿es qué? ¿Lorena Martínez? Lorena Martínez Rodríguez, me parece que tenga... Bueno, entonces, la cuestión es que a ver si encuentra a un PRIista como ella lo quiere, ¿no? Porque... A modo. Es que las cosas no son fáciles para el PRI, porque todo el mundo dice que no quiere al PRI, que no... Es lo que insisto que va a ocurrir. Tiene que pasar dos, tres sexenios. Y mira esa foto, a ver, para que nuestro auditorio vea la foto. Ahí está la delegada flamante Lorena Martínez con Javier Herrera Borunda. Ahí se defendió como gata panza arriba, diciendo que ella tiene... O sea, puede ser PRIista, pero también es persona y puede tener las amistades que... Pues sí, puede ser, pero juntarse con esa gente, bueno, ya está Javier... Dime con quién andas. Javier Herrera, hijo de Fidel, ya haciendo compromisos con el Verde y el PRI, y hágame usted el favor. No, pues sí se va a poner bueno el asunto. Y bueno, ya seguimos recibiendo mensajes a través de las diferentes redes sociales. Samuel Urcid Bello, saludos, excelente panel. Muchas gracias, Samuel. También Jesús Jiménez dice, ¿las pruebas de mi Yuli dónde están? Aquí también tenemos a CM Carlos, dice, jaja, ¿un hombre justo dentro del PRI? Así, con signos de interrogación. No, pues... y sobre todo honrado, ¿no? Sí, porque el justo Fernández se fue para el pan, creo. Entonces era el justo. Él era un hombre justo. Fue dirigente del Verde también. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, claro. Claro. Y bueno, aquí esta semana estuvimos en Alcador Político, una entrevista que causó mucho revuelo, porque tuvo mucha gente en directo viéndola. Es la de Juan Antonio Nemedip, que vino a hablar sobre las denuncias que él puso, y que después envió, por cierto, toda la relación de denuncias que puso ante la Fiscalía, ante los ministerios públicos de todo el Estado, ante las jurisdicciones, con respecto a mal manejo que había dentro de la Secretaría de Salud. Y ahí sí, sin embargo, denunció, como estamos viendo, a Duarte, Fidel y a todos los exsecretarios de Salud. Pero, bueno, yo creo que a Nemi se le cuese aparte, ¿no? En el momento en que él presenta una sola denuncia contra lo que considera irregularidades por parte del administrativo y no me acuerdo por quién otras personas, yo creo que hay espacio para concederle el beneficio de la duda. Sí, por supuesto. No, y sobre todo, después hubo una declaración del, me parece que del fiscal, nos dice que no hay denuncia sobre clonación de medicamentos oncológicos. O sea, es una respuesta muy puntual a un tema que a lo mejor no dijo, vengo a hacer una denuncia de medicamentos oncológicos, no de clonación, sino denuncias de muy diverso tipo, de irregularidades de muy diverso tipo. Y eso es lo que no hay que confundir, porque Nemi DIP sí habló bastante fuerte y tenemos por ahí inclusive una parte de la entrevista en la que él puntualiza muchas cosas que son bastante importantes y que son dignas de seguirles. El primer día que yo llegué a la secretaría, la señora Soto me faltó al respeto, me gritó, en algún momento me mentó la madre. Yo creo que fue un certificado de impunidad, creo que es más grave que eso. Creo que fue una medida para protegerla porque ella sabe las responsabilidades que tiene. A ver, imagínense ustedes 85 millones de pesos de cuotas sindicales de los que no le rinde cuentas a nadie. Ángeles, qué negocio tan maravilloso, 8 millones de pesos mensuales sin tenerle que informar a nadie de nada. Como también dije que la señora Soto recibió dinero en efectivo de parte de Ricardo Sandoval para mantenimiento de las unidades hospitalarias. Recibió millones de pesos que no comprobó nunca, por ejemplo, para el hospital de Minatitlán. A cuenta de que ella tenía que meterse en obras públicas. Bueno, dice Jesús Adán Castillo, el hermano de la señora Soto Maldonado está en la nómina de Río Blanco, es trabajador, lo pone entre comillas. Con eso también ya lo habíamos comentado hace algunos años. Es el verdadero jefe de la mafia también junto con ella, tiene placas de taxi, constructoras, contratos de obra, manejan a su libre albedrío el hospital de Río Blanco, es un asco. Los nombres no puedo entregarlos porque es un delito, pero te doy las denuncias, te doy las agencias donde fueron presentadas las fechas y las razones. Bueno, ahí está lo que dice Nemi, y sí, él envió y entregó a la fiscalía y al Congreso la relación de denuncias. Y efectivamente, ahora, la señora Ángela Soto, esta dirigente del sindicato mayoritario en salud, que ahora le dieron una diputación plurinominal, ahora es diputada, si salió de la manga de su hermanito, que era Javier Duarte, que le decía hermanita, y ahí está la señora, y nadie le investiga, nadie le dice nada. Bueno, es que aquí hay dos personas a las que ha citado Nemi Ditt con puntualidad, Ricardo Sandoval, administrativo en dos, tres secretarios que cursaron por allí. Se decía que era impuesto por Fidel Herrera. Es una gente de él. Y la otra es Luisa Ángela Soto Maldonado, la lideresa sindical del secretario de Salud. A lo mejor es el hilo más delgado que tenemos para reventar, ¿eh? Pero, pues, tienen mucho que... Digo, pero son los más directos. Claro, claro. Porque hay un señalamiento... Ahí están y... Ajá, porque Nemi fue secretario, presentó denuncia cuando vio las irregularidades. Habría que ver, conocer también la opinión de los otros secretarios, Pablo Anaya, el mismo Fernando Benítez Obeso. Sí. Sí, no sé qué otro más haya pasado por ahí, pero al menos por esos se han mantenido calladitos. Sobre todo también en estos casos que hubo, en el caso de la Secretaría de Salud, como en algunas otras secretarías, pero en este caso la de Salud, fueron varios los secretarios que pasaron en esta secretaría, y hay un factor común, ¿no?, de corrupción, y es Ricardo Sandoval, una persona que no es rica, es riquísima, ¿no? No la he probado, pero bueno. Sí, sabrosa, sabrosa. Bueno, tiene su lanita, tiene sus ahorritos. Bueno, ahí, precisamente ahí está eso. Pero, por ejemplo, hace un rato uno de nuestros personas que puso un mensaje, decía, ¿dónde están las pruebas de Yunes contra Fidel Herrera? Es que realmente no se ha dicho nada en concreto, aquí está esta denuncia. Vamos, hoy salió de los medicamentos, y ya pues el propio Neymi aclara que se detectó una anomalía y que lo mandaron a revisar, pero no se aplicó, o sea... Y esa anomalía, si no mal recuerdo, es en medicina para mujeres con cáncer, no para niños, porque se creó una especie de psicosis también, cuando se habló de la posibilidad de que le hubieran inyectado a los niños o no les hubieran... Y que se hayan muerto los niños. O sea, eso es grave. Inclusive, a mí mismo, me estaba yo levantando y una mamá, que usted me habló de México, que tenía a su niño allá en tratamiento la semana pasada. Ah, qué bien. Y dice, es que mi hijo ha estado en tratamiento, y le digo, bueno, pues no le pasó nada, no te preocupes, ¿no? Sí. Eso fue allá hace años, y realmente no llegó a probarse, o no se ha probado hasta este momento, que a alguien se le haya aplicado mal el medicamento, se le haya dado agua, salina, realmente no se ha probado quién lo hizo o cómo lo habría hecho, ¿no? Al menos hasta este momento parece como una leyenda urbana. Sí, sí. Sí. Sí, que se potenció mucho, porque la televisión nacional tenía intereses en aquel momento que venía a hacer... Y en estos también, lo desataron, fue el boom hace una semana. Así es, así es. Y bueno, en este tema, pues han surgido nombres, ¿no? Nombres, e incluso hasta negocios de esos nombres que a través de las redes sociales se les han ido a la yugula, para que ya no asistan a este tipo de negocios, ¿no? Pero también de manera un poco a veces absurda, porque salieron embarrando a gente que nada tiene que ver con una empresa que era la encargada, supuestamente intermediaria, de proveer este medicamento. El señor Blanco tuvo que salir a decir, oye, yo, quítenme de ahí, porque yo no tengo nada que ver en ese entierro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, es que se hace la marabunta, ¿no? Sí, sí, es un escándalo. Se meten a todos al mismo costal y no, no es tan así, no es tan exacto. ¿Tienes algo, Toño? Tengo varias cosas. A ver. A ver, espera, que ya aquí ya me perdí. Ok, dice, Oscar Daniel Tellez García, ¿y podrá Fidel Herrera atender tantos frentes? No, pues sí. Yo creo que con mi Yuli encima se le complica. O no, pero sí lo atiendes. Sí, este es Pulido. Ese te encuentra en una esquina así, de pronto, y te dice, ah, oye, de hace un mes. Y acuérdate que fue famoso por sus segundos frentes. Ah, entonces, pues... Pueden tener segundos y terceros frentes. Está bien, está bien. Rodrigo Roar, saludos desde Aguadulce. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta el fin. Soco Tres Patines dice, llega el grande, y pone entre paréntesis, Fidel. David Ochoa Aguilar, llegan más ratas a Veracruz. Un caos, y pone sus puntos suspensivos. CM Carlos, ¿en qué creen que acabe todo esto? Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, pues es que todavía... Se está comenzando dando canse, Carlos. La función empieza, está en pleno curso. Va a haber un choque, se va a grabar el choque, por supuesto. Y vamos a ver si el gobierno de Yunes de Inález puede presentar pruebas concretas para que se meta a juicio. Es nada más para darle como un preestelar, vamos a tener el encuentro de Jorge Winkler contra Reyes Peralta. Ah, sí. Son Jorges. Jorge Reyes. Sí, es Jorge Reyes Peralta. No recuerdo. El abogado de Fidel Herrera y Winkler Ortiz van a enfrentarse de nuevo. Son Jorges. Son abogados. Son abogados. Está bien, está bien. Bueno, pues lo que le podemos decir a Carlos, que nos piden nuestros opiniones, no te pierden los programas aquí de Aunque Duela y aquí te vamos desmenuzando cómo va el asunto. Samuel Lucid, bello. Toño Nemi, un gran ser humano y político. Omar Mota, ¿cuánto les pagó Fidel? Oye, todavía no cobramos. Todavía no cobramos. Ah, no, todavía no cobramos. No, nada. ¿Pero cómo nos pagó de qué o qué? Se está diciendo que viene a decir, inclusive una corazonada que está en el calor, dice, oye, Fidel, ¿a qué vienes? Ya se robaron casi todo. Bueno, Francisco Martínez, Paquito Martínez, nos manda saludos. Saludos. Rubén Sánchez, Fidel, vendrá a calentar la plaza. Pues yo creo que ya la plaza está harto de caliente, ¿eh? Sí, así está la situación. Y bueno, pues para poner el sabor a las cosas ahí en el Congreso, ahora que hay muchas sesiones, ahora hacen sus mesas antes de entrar a la sesión, hacen sus conferencias de prensa. Conferencias de prensa previas. Para que los reporteros no se metan a las curules a reportear. Ajá. Y este, pero sale igual, ¿verdad? De la conferencia de prensa y luego se mete. Bueno, y ahí dio la nota el diputado. Se me hace un poco inestable este diputado Sebastián Reyes, ¿no? Porque, a ver, lo postula Morena. Ajá. Ah, pero gana por, pero es diputado plurinominal, ¿no? Es pluri. Es plurinominal, o sea, lo abandera Morena. Ok. Al otro día que daba posesión, renuncia a Morena. ¿Cómo? Sí, se vuelve independiente. 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 Está interesante. Entonces, y bueno, y ahora da el show de que se encadena. Tenemos ahí unas escenas del encadenamiento del señor Sebastián Reyes. Corre el video, muchachos. Por lo más, ahí está la foto, mira. Un artista que concedió, por favor, guardar el orden. Y la segunda cuestión. ¡Ahora! 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 A ver, que no le digan, que no le cuenten. Aquí traigo la cabeza. Ah, no le digan. Y la acababa de comprar, ¿eh? Sí, está la besita, ¿verdad? Amarra la tribuna. Y ahí tiene a una asistente, ¿verdad? Sí, sí, trae. Como mago. Sí, sí, sí. Atrás de la raya que voy a trabajar. Trae dos asistentes. El de la cartilla, que es un cala de la cartilla. Sí, sí, eso es el mismo. Y el que le ayuda con la cadenita. Se lleva un cobertor, se lleva dos cobertores, tres cobertores. Uno más, uno más. Aunque me reña el patrón. Bueno, ¿y ahí? Se encadena en una mano. Bueno, a ver, aquí lo importante, aparte del show este, de que yo hago su mocinita esta. ¿Qué quería? Que en la sesión se discutiera lo de recortar los regidores, tantos, doscientos, no sé qué, que se recorten desde los ayuntamientos para que no haya tantos regidores. O sea, tanto rollo, tanto círculo, tanto ridículo para los regidores, para el asunto de los regidores, habiendo temas tan importantes. No, pues hay temas que un diputado debería abordar. Y ahí están, cuántos recortes de personal, injusto, que no se les ha pagado todavía. Por ahí hasta el gallo Bolo le gritó palero, ¿no? Sí, que decía palero porque decía que era enviado por el gobernador para empujar su, esa iniciativa del recorte de los... Pero yo creo que fue iniciativa de él. Digo, la de encadenarse. Sí, no creo que el gobernador haga eso. Fue y se puso la cadena aquí en un brazo. Claro, es que se hubiera encadenado bien, ¿no? Como lo hizo alguna vez la diputada. Ana Cristina Ledesma y Mari Carmen Pontón Villa. Por lo menos se pasaron varios... No, estaban más pesadas las cadenas que traían ellas. Eran cadenas cañeras, ¿no? Sí. Oye, pero, o sea, entonces, ¿qué argumentos? O sea, no llevaba argumentos. Nada más que metieran ya esa iniciativa de discusión. Nuestros señores parlamentarios no tienen, ¿qué? O sea, tienen que hacer ese argumento, ¿no? Tienen que hacer ese show, tienen que recurrir a ese tipo de estrategias para que les, por lo menos, tengan ahí sus dos minutos de fama, ¿no? Y es que es un asunto que pueden discutirlo esta semana, como de hecho lo van a hacer el martes o lo van a hacer el jueves, el día que quieran. Pero ni era una cosa urgente, ni es una cosa trascendente. No ameritaba llevar su cadenita esa. Y es una pena porque es el segundo show que da. El primero, cuando se declara independiente, le avientan un billete de 20 pesos, si no mal recuerdo, el otro diputado, Senyacén, por decirle, hay tantos 20 pesos lo que te pagaron para que te independizaras. Y este de la cadenita. Ya habrán cortado la cadenita. Ahí está la cadenita. Sí, está el gallo bolo ahí de todo por mi santo. Con mayores y mejores sacramentos. Parece gallito, eso sí. Hace honor a su nombre. Ahí está la cadena. Y el gallo bolo también, ¿no? La primera ocasión que salió así al desprestado, como gallito de pelea, fue cuando corrió, entre comillas, a alguien que le faltó el respeto a la diputada Yasmita Pérez Cacopo, que se burlaba de ella. Y le dijo, saquen ese canijo. Otra palabra. Canijón. Canijón. Más elevado. Pero bueno, ese es un show que la verdad, intrascendente, que no tiene nada, me necesitaba... Y le robaron su celular. Ay. ¿A quién? No, después pidió la palabra, porque quería volver a hablar a la tribuna. Dijeron, bueno, a ver, ya pasa. Es que me robaron su celular. No, de verdad. Eso subió. Eso subió. Pero el asunto es que está entre la camada de Morena, ¿no? Sentado entre esas curules. ¡Ujule! Bastante su... Y a Daniela, griego, también le volaron su celular. En el baño. Bueno, en el tocador, ¿verdad? Ahí ya, este... Pero es que están entre diputados, ¿qué se puede esperar, caramba? Hay gatos en el Congreso, deberían de meterlos. Ah, sí, para que los ratones... Sí, hay una, ¿cómo le llaman a este? Feral, ¿no? Una comunidad feral de gatos. Ajá. Ahí en el Congreso. Sí, sí. Pero los mantienen afuera, no sirven ahí de nada, los gatitos. Hay que meterlos. Sí, para que... Espantar a los ratones. Sí, qué barbaridad. Tenemos otro comentario, si me permites, Joaquín. David Ochoa Aguilar, uno de los mejores programas. Un saludo a todos los presentes. ¡Ay, muchas gracias! Gracias por lo que a mí me toca. Ya nos están saliendo. Y bueno, hay otro tema que es ligado un poco a lo de la medicina, que es, porque tiene que ver con un poco el sector, es lo del seguro popular. Es, digamos, ya tiene prisión preventiva Leonel Bustos, un médico reconocido, un médico trabajador, un médico que se presentó, él lleva sus documentos, se presenta ahí a la sala de juicios orales, y por ocurrencia dice que le den cárcel preventiva. O sea, ni siquiera es lo normal. Entonces, sí, ahora, el asunto está así. Él es un, digamos, yo diría es un buen tipo, ¿no? Estaba en el seguro popular y estaba en la Contraloría Mauricio Audirac. Entonces, le llega el dinero al seguro popular, mil y pico de millones, y le mandan un oficio de la Contraloría que haga el favor de depositar esa parte de ese dinero a esta cuenta del gobierno del Estado. La deposita. Entonces, bueno, también va a ir la deposita. Pero por esos días, esto también nos lo ha platicado Toño Nemi, llega la Federación a hacer, yo creo que una especie de auditoría, y le dicen, ¿sabes qué? Ahí te va el dinero otra vez para tu cuenta. Y regresan la cuenta al seguro popular. Bueno, ya, ¿sabes? Ya salió la auditoría o la revisión. Y otra vez, otro oficio, manda para acá ese dinero, deposítalo, ahí está la foto de Leonel. Y entonces, ese tipo de cosas en que él no se lleva el dinero. Así es. Inclusive va a la sala de juicios orales con la copia de los oficios que a él le enviaron, de que él deposita la casa, deposita la casa, y pues él lo deposita. Porque yo creo que no tiene mucha idea de cómo se cuecen las habas ahí, ahí entre la banda. Sí. Y resulta que ahora, él es el que está en cárcel preventiva. O sea, ¿qué necesidad había de ponerle cárcel preventiva a Leonel Solis? Bueno, ahí, según se dice el juez o la juez, no recuerdo qué es, dicta que se le dé cárcel preventiva, porque el señor tiene en su cuenta bancaria una cantidad considerable que podría ocuparla para salir del país. Pero para salir del país, vaya. ¿Qué cosas de veras tiene? Es uno de los argumentos que esgrimió el juez, la jueza, no sé. Pero a ver, en relación a todo lo que nos ha estado comentando aquí, Joaquín, un médico reconocido, lo invitan a chambear, él de buena fe acepta, se mete al Seguro Popular, de pronto le llega la lana, la contraloría le solicita que mande esa lana a determinada cuenta, pues él, yo imagino, quiero pensar, le otorgamos el beneficio de la duda, con su pecho sano lo entrega, le cae la auditoría, regresa, es un pimponeo de los millones. O sea, finalmente te das cuenta que es gente que mejor se hubiera quedado a dar consulta. El contralor debió haber comparecido ahí. ¿Y dónde está Mauricio Audilac? Pues dicen que está en Canadá. Ese sí se fue y ese tiene mucha lana. Así es. Es curioso, pero Leonel Bustos ingresa a la política a instancias de Fidel Herrera porque era el médico de cabecera de Fidel Herrera, no del gobernador, no del senador, no, no, de Fidel Herrera. Y es así como... Gente de su confianza, ¿no? Sí, es como si tu dentista, ¿no? Tú llegas a un puesto como de gobernador y dices, bueno, ¿en quién confío? Pues en mi dentista. Sí, oye, ven, ayúdame, ¿no? Ayúdame, hermano, ayúdame, hermano. A ver, aquí me corrigen, no estaba en la cloridad, estaba como en finanzas. Ah, en finanzas. Ay, no, pues... Estaba ahí Mauricio Audilac y ese sí tiene dinero para irse no solo al extranjero, pero irse a donde quiera. Oye, pero entonces uno de los argumentos por los cuales le dieron cárcel o prisión preventiva es porque tiene lana en su... Para poder escaparse. Sí. Por favor, está asistiendo a la sala de juicio. ¿Qué necesidad había de eso? Esto, aclaren, aclaren las cosas y debían de ponerlo en libertad o condicional, si quieren lo que quieren, pero no meternos a la cárcel. Ay, arraigo. Arraigo, si quiere, arraigo domiciliario. Y es que se parece esto más con cuestiones mediáticas. Sí, parecen desesperados por meter a alguien a la cárcel. Sí, así como que ya metimos al bote a... No han podido meter a nadie. Sí, el arraigo domiciliario hubiera estado bien. Y él, yo creo que diría, bueno, pues aquí me voy a estar. Sí. O sea, no había necesidad, porque esa prisión preventiva la pidió la fiscalía. Ah. También es así que el fiscal fue y se apersonó ahí en la sala de juicio. Bueno, es que, a ver, si se le salió un cochinito, un porqui, tenía que meter a otro para nivelar, ¿no? No, pues sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, sí. Oye, tenemos otros comentarios. Ahí está, ahí está la foto del fiscal allá junto a las salas de juicio de orales ahí en Pacho. Oye. Y muy divertido el hombre. Oye, pero ¿lo agarraron en mal momento o qué significa esa señal? Sí, sí, sí. No, pues está algo haciendo una roqueseñal, yo creo. No, no, de power, ¿no? Yo tengo el power. Bueno, muy bien, perdón. Tenemos un comentario aquí. Y Fernando Hernández Rosales, ¿va a seguir la OPA funcionando? Sí, 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 ganaron. Ahorita vamos a preferir eso si nos da tiempo dentro de los 45 minutos. Y otro comentario en el marco del mismo tema, de este Marco Antonio Hernández, ¿qué pasa con la OPA? Ahorita lo vamos a comentar, Marco, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, mientras vamos a otro asunto que también está delicadón, que es el Instituto de Pensiones del Estado, en donde saben que hubo muchas movilizaciones de pensionados. Hasta ahora no ha habido problemas con ellos, creo que los han pagado a tiempo, no han tenido que manifestarse, las cosas van bien. Sin embargo, el IPE está terriblemente mal. O sea, lo que dijo el actual director, que es Hilario Barcelata, que era de los líderes que estaban moviendo a los inconformes, es que el gobierno del Estado le debe 6.720 millones al IPE. 6.720 millones que quién sabe si se los vaya a pagar. Yo a veces trato de imaginarme esa cantidad, así, como cuántos billetotes. Como cuántos billetotes. Sí son varios, ¿verdad? Como los de... Jenny Llegón. O Jenny Llegón. En la cartera no me caben. En un cuartito así lleno. Bueno, entonces, aparte, a la reserva técnica, que hay una reserva técnica, es como una figura que existe ahí, de que hay un dinero que tenía que ser guardado, porque una nueva generación de empleados entró bajo otro esquema, y ese dinero se va juntando para cuando ellos lo necesiten. Pues la reserva técnica, que debía tener como 4.000 millones en este momento, tiene menos de 1.000 millones, porque también el Estado no ingresó a esa reserva técnica 2.700 millones de pesos. Más de 8.000 lo que se le debe. Sí. Más de 8.000, casi 9.000 millones. Entonces, ahora, nada más que el director, bueno, él dice que quizás vendan algunos terrenos que tienen allá en Coatzacoalcos, aquí de Miriam Zapata, y que se juntarían como 1.600 millones. Pero eso no soluciona nada. No soluciona en absoluto. Como decía, creo que ya lo decía cuando estuvo el anterior director, Adriano Fabre, él decía que si venden todo, 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 pagarían como seis meses, cubrirían seis meses y se acabó el dinero. O sea, no soluciona vender. Entonces, tal vez, bueno, como él también plantea el director, Hilario Marcelata, que se tenga dinero líquido, le llaman dinero líquido, para hacer préstamos, y ya ese préstamo lo van recuperando con sus intereses, y creo que además tienen muchísima demanda de dinero de ese, porque es barato. Sería más negocio estar haciendo ese tipo de préstamos que tener las paradas. Pero desde hace más de un año, ese es uno de los principales problemas o de lo que se queja el pensionado, o el trabajador de que va a solicitar un préstamo y no le se los daban. Ah, no, porque no alcanza. No alcanza el dinero. Mucha gente quiere préstamos y no les alcanza para cubrir lo que están diciendo. Y él lo ha dicho, no alcanza. Pero bueno, aquí la cuestión de fondo es que el sistema ya está atrolado. O sea, el sistema de cotizaciones, como existe actualmente, ya no funciona. Esa es la verdad. Entonces, ha habido intentos de reformar la ley, intentos de reformar todo el sistema que ya sabemos nosotros que a nivel federal están los del Issste, que se cambió. El buen juez, por su casa empieza. De los primeros que recibieron a Guinaldo, fueron precisamente el titular de pensiones y las demás personas que estaban allegadas a ella, teniendo menos de un mes en actividad. Ah, y le contó, claro, esta cosa de la entrega-recepción. También se acumuló en eso. Pero ha sido poquito nomás. Ah, pues la cacherita, pero el buen juez, te digo. Pues sí, entonces ahí está un problema grave que tiene el IPE y yo creo que no hay más que meterle, ahora sí, el cuchillo a cirugía o esto va a colapsar. Y podría colapsar en cualquier momento. Si es que no hay, el gobierno del Estado no tiene la capacidad de pagar lo que le debe al IPE. Que lo sacaron, lo saquearon, lo saquearon por parte del gobierno del Estado, que ahora es otro gobernador, pero pues el dinero no está. Qué barbaridad. Oye, mira, tengo aquí un comentario interesante. Daniel Mendoza dice, ¿por qué a Arturo Bermúdez no le dieron prisión preventiva? Ah, ahí está, ahí está. Muy bien comentario Daniel. Y él se ha presentado a igual. Sí, nada más que se ensañaron, se ensañaron con León del Busto. O sea, están desesperados por meter a alguien a la cárcel. Y Josep Alonso dice, ya no saben qué hacer para cumplir sus promesas. No, pues son los comentarios. Ah, Eliani Sesma. Hablase como Elianei. Elianei. Elianei Sesma. Queridísima amiga. Sí, le dice, saludos señores. Saludos Elianei. Van hasta mi santa los saludos para el chile, teping. A ver, y aquí también, Josep Alonso dice, ¿en qué quedó el asunto de los despidos del Seguro Popular? Pues quedó en eso, en despidos. Y se me da tristeza el gobierno del cambio. Bueno, ahí están los comentarios en relación a todo lo que hemos estado. Hay una frase muy triste, contundente, que está circulando por redes. Dicen, que regresen los rateros y que se vayan los penitentes. Así. Sí, pero eso lo dice la empleomanía que está en gobierno del Estado, que está viendo los cambios, que es a costa de despidos, de hostigamiento, porque dicen, oye, me tratan como si yo fuera Javier Duarte. Sí, llegaron a todos pachándolos de rateros y no todos son rateros. Incluso hasta preguntando, ¿qué pasó en estos 12 años? Usted, epa, señor, yo nomás me dedicaba a chambear. Sí, así está. Y bueno, sí, bueno, nos han estado preguntando de la UPAB. Ya teníamos pensado, o más bien programado, pues comentar en donde las demandas, planteadas sobre todo en las regiones de Córdoba y Orizaba, porque querían concentrar, está la rectora, querían concentrar en ciudades grandes las sedes de la UPAB para que la gente viajara, pero entonces era un problema, porque el esquema que planteó el maestro Zúñiga es que en cada municipio hubiera, la universidad va a donde están los alumnos, ¿no? Y entonces concentrar, y va a haber otro tipo de problemas por parte de los alumnos, de desplazamiento, de comidas, tal vez a de pernoctar, y las sedes también, que yo no sé si pensaban construir sedes o alguna cosa así. ¿Quién sabe? El asunto es que la UPAB estuvo mucho tiempo rentando o pidiendo prestadas instalaciones. De prestadas, de las escuelas, sí. Incluso hasta se daban clases en cafeterías, cuando había uno o dos alumnos, se reunían en un café y ahí daban clases. El asunto es, no se necesita a veces una escuela para educar, pero bueno. Bueno, entonces finalmente se levantaron manifestaciones y ya dijo tanto el secretario de Educación y la rectora de la UPAB, que bueno, entonces Maribel Sánchez, que se llama la rectora, que bueno, que entonces siguen como estaban, dando sus clases, ahí en sus pueblos, en sus municipios, y que bueno, no hay necesidad de desplazamiento, y qué bueno, qué bueno que... Porque además hay un gran... O sea, yo sí cuestionaría la calidad. No sé cómo es la calidad. La verdad, mejor ni me meto a calificar eso. Ojalá sea buena. El problema está en que hay una gran demanda. O sea, eso sí es un hecho. O sea, hay una gran demanda de gente que se quedó a medio sin estudiar, tal vez que está haciendo su bachillerato, que está superando, y mal que bien le están dando una vía. Así es. Una oportunidad de estudiar, ¿no? Total. Porque vaya, yo estoy de acuerdo con Joaquín, no vamos a entrar al tema si es buena, es mala, regular, pero se está educando. Sí. Hay que verlo del lado del estudiantado. Sí. Lo que dicen es, ellos encuentran en la UPAB la oportunidad de crecer, de tener al menos un título, algo con que defenderse al tiempo. Así es, por ejemplo, cuando yo que estudié psicología, ya medio adulto, todavía estaba yo más joven que ahora, pero yo decía, yo quiero el papelito, yo me encargo de mi formación, o sea, a mí nada más denme la guía, denme, y yo, pues claro, iba yo a clase y todo, pero a mí me interesaba tener la legitimidad de que estudiaste una carrera, y después hice una maestría, por cierto. Pero, el que te den la certeza de que estuviste en una universidad, aquí está mi título, y si me hace falta preparación, pues yo me la busco, ¿no? Pues voy a talleres, voy a diplomados, voy a todo lo que se pueda para ir percepcionando mis conocimientos, ¿no? Claro. Y yo creo que la UPAP, es un buen proyecto que nos dejó el maestro Guillermo Zúñiga, tuvo la idea, y yo creo que se le debe respetar, y ahí está la declaración del secretario, del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, y la rectora. Entonces, ya queda subsanado, por ahora no hay mayor problema, no hay cambios, les reconocen todos sus estudios. Sí, la verdad es que es una buena noticia, porque imagínate estas personas que ya llevan algunos años estudiando, que con esfuerzo lo estaban logrando, lo estaban haciendo, y de repente te dicen que a lo mejor desaparece y quedan a la mitad tus estudios, ¿no? Es algo... En conclusión, se mantiene como estábamos. Tal como estaba, tal como venía siendo. ¿Tienes algo, Toño? Si no... Sí, tengo varias cosas. A ver, César Octavio Reyes, mona, gobierno del desempleo, pone. César Octavio también... O de los... Sí, dice, gobierno del desempleo. De los recorparos. Y también él mismo dice, impunidad, corrupción e ilegalidad de este gobierno. También Julia San Aguilar, Fidel Herrera, va huyendo. Y bueno, aquí un comentario anterior de Carlos en relación a lo del Seguro Popular, dice, hace poco una persona que trabajaba de base en el Seguro Popular, y ahora se encuentra desempleado, según escuché, estaba disolviendo dicha institución, estaban disolviendo dicha institución, y varios se encuentran en la misma situación. Es preocupante que altos funcionarios sigan saqueando al país todos los días. Estas personas no tienen piedad, ni corazón, ni moral, y tampoco ma... Tampoco mauser. A la hora de saquear los recursos públicos. Bueno, es la opinión de Juan Carlos. Este... Y bueno, esos son los comentarios hasta este momento. Tengo entendido que el Seguro Popular lo deshicieron, pero creo que van a volverlos a recontratar. No, no, eso les prometieron. Ajá. Pero ya sacaron una convocatoria donde ofrecen los cargos que hay que cubrir. Ajá. Y entonces, si fueran a recontratar, tú estabas acá, a ver, te hacemos una prueba, o hiciste mal tu trabajo, está ahí... Si el recontrato no te da la garantía de que vas a tener el trabajo. Fíjense que yo algo escuché, no sé si sea cierto, pero existía ahí la situación que dicen que también el Seguro Popular tenía un sindicato muy fuerte, que las prestaciones eran complicadas y que esto les traería algunas consecuencias, que por eso lo iban a disolver y nuevamente los iban a recontratar. Yo lo que desearíamos todos es que las personas que pierden, en este caso, su trabajo, vuelvan a ser recontratadas y puedan seguir trabajando. Sí, ese sería el ideal, pero realmente no se está haciendo ni lo están queriendo hacer, porque hay mucha gente traída de otros estados que también le están dando los lugares, de Puebla, de Tlaxcala, y pues tenemos varios ejemplos ahí de los que han estado en gobiernos de otros estados que lo están trayendo, abriéndole el lugar, y esa gente seguramente trae a otros también con él, para no estar solitos, ¿verdad? Sí. Y pues es lo que está haciéndose lamentablemente, y es lo que está lastimando a muchas familias. Pues yo nada más les quiero decir que ya se nos acabó el tiempo. Ya se acabó. Oye, yo apenas iba a voltear a verlo. Pero nos vamos a un tiempo extra, rapidito. Es hecho, es hecho. Tiempo de compensación. Porque ahora sí tenemos a quien chingró al mundo. Por eso lo tenemos aquí como anfitrión aquí en nuestra mesa, ahí el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y formó, se anunció una nueva era, porque va a cambiar el sistema. Miren, tenemos, tenemos, este, esta es una publicación que hizo la revista R, que es que lo publica los domingos Reforma, y vean cómo se buscó a su pandilla, este, Donald Trump, miren, por ejemplo, a ver, Toño, tú que eres bueno para estas cosas. El exjefe del gigante petrolero ExxonMobil se desempeñó en ese cargo desde el 2006. Roger Cohen, columnista de The New York Times, publicó en diciembre que tiene derechos de perforación sobre 63.7 millones de acres en Rusia. En 2013, el presidente Vladimir Putin le concedió la orden de amnistía del Kremlin. Estamos hablando del secretario este, ¿no? Sí, del secretario. Bueno, pero es que él, digamos, ¿cómo no vas a entender que Donald Trump está ligado con Rusia? Rusia lo hace ganar, le ayuda a ganar. Sí. Y entonces va a cambiar el orden mundial. Y porque Donald Trump está contra la globalización. Todo lo que ha habido de globalización, ella no quiere que haya eso. Él quiere cerrarse Estados Unidos y contraer la economía para ellos, hacerse más poderosos, supuestamente, pero ya no se puede en este momento, ¿no? Pero bueno, aquí está John Kelly. John Kelly, director del Departamento de Seguridad Nacional. Marín, con 40 años de trayectoria. Kelly será el encargado de Homeland Security, responsable de la seguridad fronteriza y la política migratoria. Se le considera dogmático, testarudo y tendiente a la confrontación. Un Trump, como cualquier otro. Ay, caray. Tenemos al titular de la CIA, Mike Pompeo. Dice, desde el 2011 se pronunció a favor de la construcción del muro en la frontera y propuso retirar los apoyos gubernamentales a los indocumentados. El mismo perfil que... Órale. Luego, Jeff Sessions. Fiscal general. Ha sido senador y fiscal de Alabama. En 1986 fue nominado por el presidente Ronald Reagan al cargo de juez federal, pero lo rechazaron porque la prensa dio a conocer la existencia de comentarios racistas contra los afroamericanos. Como presidente del subcomité de inmigración, bloqueó la aprobación de las leyes migratorias prohibidas por Obama. Promovidas. Promovidas, perdón. Promovidas por Obama. Se le conoce como, con el sobrenombre de enemigo máximo de la amnistía. También votó contra el programa de salud de Obamacare y en contra de los beneficios a la comunidad gay. Ese es el equipito que trae... Hay uno que le dicen el perro loco, ¿no? Creo que es el del FBI. Por ahí estamos, sí. El secretario del Tesoro. A ver, seguimos. Steven, este... ¿Cómo se pronuncia, Joaquín? Muchín. Salud, perdón. Gracias, gracias. Secretario del Tesoro. Bueno, vamos a ver nada más a lo amarillito, dice. Ganó fama por su intransigencia para sacar de su casa a quienes se atrasaban en su hipoteca. O sea, vendió ese banco en el 2015. Este... Por su forma de operar, el banco recibió el sobrenombre del señor Sierra Casas. Ay, una perla. Van y sacan a patadas a los que no pagan, vaya. Rick Perry, secretario de Energía. Lo nominaron... La nominación de Perry fue criticada porque en el 2012 propuso eliminar la Secretaría de Energía y porque se pronunció a favor de menor regularización para la explotación del petróleo. Sí, es que él estaba... Él pidió desaparecer esa Secretaría y ahora va a ser el titular. ¿Dónde he oído eso? A ver, aquí está Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental. Senador de Oklahoma y fiscal general de ese estado. Ha demandado a la propia Agencia de Protección Ambiental por presunto efecto económico adverso al implementar regulaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en contra de... Fíjense, lo que va a pasar con usted, señor. O sea, él dice que no se debe haber regulaciones para que todo el mundo eche la por lo que quiera, ¿no? Eche humo por todos lados. Y ahora él es el que va a estar al frente de eso. Hazme el favor. Órale, dice Betsy Devos, secretaria de Educación. De las pocas mujeres, ¿no? Sí, sí, tiene dos, tres. Se parece a Yunes. Empresaria millonaria. Hizo parte de su fortuna en las empresas Multimel Amway. Donó 10.4 millones de dólares a la campaña de Trump. Mira, ahí lo que llama la atención es, estas que andan vendiendo el Amway, ¿no se imaginan la cantidad de dinero que le generan a esta señora para que haya donado 10 millones de dólares? ¿A qué es Amway? No sé. Era una empresa multidivel que te vendían jabones, desodorantes. Ah, no me baño. Por eso no estás enterrado. A ver, entonces, a ver, pasados a la siguiente. Tom Prince. Prince. Secretario de Salud, cirujano de Georgia, abiertamente en contra de la política de salud de Obamacare. También es opositor a las políticas que permiten el aborto de manera libre. Beck Carson, secretario de Vivienda, médico cirujano, sin experiencia gubernamental en el campo del desarrollo de la vivienda. La Human Rights Compañía criticó que Carson ha hecho declaraciones en contra de la comunidad LGBT y que ahora está a cargo de la agencia que debería ayudar a los jóvenes gays y a parejas del mismo sexo. A no ser discriminados cuando intentan comprar una vivienda. O sea, dejaron la iglesia en manos de Lutero para acabar pronto. Y bueno, miren este meme. Ya no vamos a ver mucho la estatua de la libertad. Sí. Oigan, este... Mira, otro... Qué pena, qué pena. Está muy bueno. Bueno, vieron que cuando se hizo la entrega de... A ver, a ver, esta... No queremos mexicanos en Estados Unidos. Ya decide, te le dice el chapo. Y viene la estatua de libertad, no quiere que se vaya Obama. No te vayas, Obama, que viene un energúmeno. Mientras tanto en Rusia... Comiendo palomitas. Ah, tira el botón. No se vaya a equivocar. De botón del Twitter al de la bomba, ¿no? Así será ahora la Casa Blanca, miren. Con su copete dorado. Miren, qué barbaridad. Pues eso es lo que tuvimos para hoy. Oye, sí vieron que cuando... Este... Se hizo ahí la entrega de la Casa Blanca... Melania, mi amiga Melania... Le llevó un regalo a la señora Obama. Michelle Obama. Que era hasta del mismo color azul del que llevaba el vestido. Que ya salió porque... La duda, ¿qué le habrá regalado? O sea, ¿qué le regalas a la esposa? Ya en este caso de un expresidente, ¿no? Hay gente que tiene todo. Debe ser un detalle de muy buen gusto. Pues sí, el detallito era nada menos ni nada más que un collar en forma de cascada de la joyería Tiffany. Lleno de diamantes amarillos. Y está evaluado en cerca de 40 millones de pesos. Como regalito de... Como regalé, ya órale, ya Melania, ya órale. No, pero ¿cuántos millones tiene Trump? O sea, es una enormidad de edificios de todo Nueva York. O sea, yo diría gran parte de Nueva York es de él. Y dicen que, bueno, a la familia Trump le gusta ese tipo de regalos muy vistosos, dorados, así, ¿no? Y que la señora Obama sí se vio, dicen que se molestó. Pues de verdad. Se molestó que ese dinero lo debía haber empleado para otras cosas importantes. Pero ya tienen la oportunidad de agarrar y regresar a la joyería Tiffany. Vénganse los 40. Y los repartimos entre los homelands. Pero también llegó Donald Trump al Salón Oval, que es donde despachan, y mandó a poner las cortinas doradas todas. Sí, les gusta el dorado, así como su copete. Como su copete. Pues, aunque duela, se nos terminó el tiempo. Y hace un buen rato, estos fueron tiempos extras. No sé si tengas alguna cosa... Ah, ya, ya, para terminar, permíteme tantito. A ver, nomás me acomodo aquí. Espérame, espérame. Es el lenguaje, no te sentimos. Sí, no te sentimos. A ver, aquí está. José Alonso, muchas gracias por tomar el tema del Seguro Popular. Es lamentable que utilicen el programa con motivos políticos. No quieren respetar los derechos laborales. El que se robó el dinero fue Javier Duarte, no los empleados. Y si piensa el gobierno esto, que investigue, nos comenta de las injusticias. Y bueno, Daniel Mendoza dice, muy buen programa. Eso ya lo había leído, pero como me gustó. Lo voy a decir. No me lo repetí, no importa. Muchas gracias, Salvador. Bueno, Joaquín. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y a ustedes que nos hacen el favor de vernos el próximo domingo aquí a las 8 de la noche, aunque duela. Y aunque haga frío. Y aunque haga frío. No, va a hacer calor. Estamos en un invierno muy otoñal, muy veraniego. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.